¿Y cómo os coordináis con un florista? ¿Cómo os coordináis con un wedding plan cuando lo hay? Porque no siempre lo hay, a veces sí. ¿Definen ellos el diseño? Ahí no sé si entonces se cambia un poco la... Ya sabéis que el mundo de las wedding planners es muy amplio porque hay totalmente diferentes. Algunas que lo tienen muy claro y ellas quieren ya llevar un poco el camino, otras que vienen aquí y se dejan aconsejar, ¿qué pensáis vosotras? Y lo hacemos entre todos. Entonces, claro, pues según la wedding planner, normalmente, a ver, algunas que nos conocen ya mucho, a veces es, vendré con los novios pero ya sé lo que quiero, ¿eh? Porque me encanta tu bajo plato, resérvamelo ya, tal, y ya vamos un poco al tema. Y otras, pues que no, que hablan también un poco con los novios allá, qué estilo, mirar, y les hacen varias propuestas, bueno, les hacemos conjuntamente, depende. Normalmente las wedding planners son, a pesar de que ellas, claro, ya han estudiado previamente a los novios, entonces tienen más información de la que tenemos nosotros, seguro. Pero sí que es verdad que, a pesar de que ellas lo puedan tener más o menos claro, normalmente nos piden, bueno, nos piden opinión de decir, oye, ¿qué os parece? Habíamos pensado esto, ¿cómo lo veis? No por nada, porque al final yo pienso que nosotros no solo somos, no solo alquilamos material, ¿no? Así que no sería muy fácil. Es decir, oye, haz un listado de tal, 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 muy bien, tranquilo. Nosotros intentamos asesorar un poco, entonces, bueno, pues hay veces que cuando vienen, oye, ¿qué opináis? Nosotros teníamos esta idea y a lo mejor nosotros les ofrecemos alguna cosa que no se le había ocurrido a la wedding planner y que puede ser útil o no. Hay veces que con lo que dice la wedding planner ya es suficiente. Pero creo que como... Un tipo de bajo plato, pues mirad qué comeréis después. Pues, filete, ostras, pues con este bajo plato lo mejor es poner otro tipo, porque con el filete aquí, bueno, al final también sabemos cómo funciona también todo lo nuestro, que podemos ayudar. Y al final yo creo que es un mundo el nuestro en el que como más equipo hagamos, aseguras que el resultado de la boda sea mucho mejor. Pero equipo no solo es igual con el florista, con la iluminación, con los del vídeo, con... O sea, al final... Nosotras somos muy fan, ¿eh? De los equipos. Sí, y se va a trabajar más en equipo. Y tal, yo creo que al final facilitas el trabajo a todo el mundo. Y el resultado seguro que será mucho más óptimo que si cada uno va por libre. Totalmente de acuerdo, porque de lo que se trata entre todos es que la boda sea un éxito. Exacto, claro. Es lo que nos interesa a todos. Entonces, de lo que se trata es de que entre todos consigamos eso. Y sí, yo qué sé, a veces nos ha pasado a nosotros que, oye, hay que mover unas mesas porque no sé qué, oye, que va a llover, no va a llover. Oye, pues todos nos arremangamos y todos las movemos. Sí, sí, sí. Exacto. Que el fotógrafo X llegue a sea... Yo no. Ostras, no porque, pues a veces, el florista o el del catering, ostras, ahora me he olvidado esto, por favor. No hay ningún problema, venga, nos saludamos. Y la boda tiene que salir. Y haremos un super equipo. Y para nosotros es muy importante que los proveedores vayamos a una. Totalmente de acuerdo. Si quieres consejos para tu boda, entra en HoustonTenemosUnaBoda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en Ensu.es. Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en Camarote.tv ¡Bum!